Los vecinos de la localidad de Zanzi, Huamacas, de Pitier, viven momentos complicados a una semana del paso del huracán Julia. El estado de los puentes es la gran preocupación. Esta estructura, por ejemplo, es colgante y quedó afectada. Y este otro puente colapsó, como vemos en estas imágenes. Aquí la preocupación nosotros ha sido este puente. Hemos hecho gestiones ante las instituciones públicas y ante el MOB, porque esto pertenece también al MOB. Y desde hace muchos años y todavía no hemos logrado el puente, ahora necesitamos un puente nuevo de urgencia o un puente Bailey, porque el puente ahora actualmente quedó muy golpeado. Entonces necesitamos que las autoridades locales los colaboren en esa situación. Porque además de que aquí tenemos varios proyectos y varias familias que se están beneficiando en varios proyectos que se están generando, tanto de café como de palma africana, como de granos básicos, como de que se pasan por esta, como la ganadería. Entonces esto los está afectando. Y hay la situación ahorita que se puede decir que no tenemos salida. Los alcaldes de Buenos Aires y Cotobrús realizaron una visita conjunta por la zona afectada. Precisamente estamos haciendo una visita conjunta con el alcalde de Cotobrús, viendo los daños que se han dado en los ríos limítrofes entre ambos cantones. Aquí tenemos un puente que es de la Ruta Nacional 243, que ha quedado un puente de hamaca semivehicular para de feria, ¿verdad? Ha quedado totalmente deteriorado, con un alto riesgo para las personas que transitan acá. Lo que pasa es que es el único, porque el otro puente que se tenía en el otro sector, Sanz y Coto para salir también para Buenos Aires, ese sí no quedó absolutamente nada. Entonces vamos a ese sector también para verlo. Creo que es necesario pedirle al MOP la posibilidad de que los ingenieros puedan revisar y poder colocarse un puente de baile lo más antes posible en este sector entre Buenos Aires y Cotobrús. Tomamos la decisión de reunirnos por acá para tomar algunas decisiones, dar seguimiento. Si bien esta es una ruta nacional, pues nos preocupa bastante la seguridad de los vecinos. Hay una afectación en la estructura. Al parecer un árbol golpeó la estructura y movió todos los cimientos del puente. Estamos un poco preocupados por esta situación. Nos preocupa mucho la seguridad de los vecinos del sector de Sanz y sabemos que es una zona productora importante, pero también necesitamos resguardar la salud y la integridad de los vecinos de este cantón. En el sector de hamacas de Pitier, también hay problemas que preocupan a los vecinos de esa zona. Por el momento estamos afectados con el puente, ¿verdad? Se nos cayó el puente y no podemos entrar ni salir del sector de Pitier. Se están viendo afectados algunos lecheros que hacen queso. Nosotros como ganaderos tenemos que estar entrando con alimento para animales, sacar animales. Algunos adultos mayores que presentan algún tipo de enfermedad, que son personas mayores que no pueden salir. Bastante, bastante, porque ahí no llega gente a hospedarse ni a la soda. Sí me estoy viendo afectada, claro que sí. La situación sigue agobiante en los cantones del sur tras el paso de Julia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!